bueno hermano como arrey, como estas? bien super hermano acá en la casita, estaba viendo el partido de Jokovic con Nadal, estaba bien bueno ah entretenido el panorama para la tarde, estaba bueno ya como en el quinto set le contaba yo a la gente que hoy día vamos a hablar principalmente de lo que es tu más reciente estreno sube que está rotando desde hace muy poquito, lo primero te digo, Diego metalingüística, Meta como está? como va? como guste mi hermano, la verdad he tenido demasiado apoyo en toda mi vida, me han dicho muchísimo, así que Meta yo creo que está bien, Diego puede ser igual todo ya super, entonces Meta si comenzamos a hablar de sube que está muy bailable, muy pegajosa la canción si hermano es un reggaetoncito ahí para perrearla hasta al menos dos tardes como estuvo la experiencia de hacer la canción un poquitito, como cuentas de eso? bien hermano, la verdad que ya en mi segunda oportunidad en la que realizo un trabajo de un disco con Universal, este es el primer tema de este segundo álbum que estoy sacando y fue una experiencia super buena, la verdad que al principio en el primer disco que generamos no tenía un muy desarrollado yo creo un estilo en que género y ya con este segundo disco me estoy acercando mucho más a los ritmos urbanos donde como que me siento mucho más cómodo y este tema en sí yo creo que especifica mucho una sensación de la necesidad del perreo a pesar de estar en cuarentena como que no sé, todo el mundo se ha querido ver en la disco cuando ya no se puede, pero es una canción super pasional, la escribí pensando en esa sensación yo creo apenas escuché el beat me transmitió como una vibra de reggaetón, de pasarlo bien, entonces apenas hice las barras, al día siguiente grabamos el tema con mi productor y ahí salió Sube y creo que es uno de los temas que más me gusta de los que alcanzaba a hacer Una canción entonces que salió de manera rápida, porque los tiempos ahí de creación me imagino van variando, depende del tema, depende de la inspiración del momento ¿Esta fue rapidita? Sí, la verdad es que usualmente tengo otro método de composición, como que a veces escucho el beat, saco unos flow así antes de escribir la letra y de ahí le hago la lírica, pero a diferencia de ese tipo de composición, con este tema fue como que me nació al tiro lo que quería escribir, escribí la lírica sin tener un flow determinado, sin saber cómo iba a cantarlo, al día siguiente llegué al estudio y ahí me fluvió todo, como el tipo de flow, las melodías que iba a hacer, pero ya tenía como la lírica y fue como cosa de un día lograr el día siguiente y que es feliz en realidad con el resultado que salió, que era lo más o menos lo que quería transmitir crear esa catarsis de que la gente cuando escuchara el tema sintiera ganas de berrear Y el video, Meta, está muy entretenido, muy interesante y además se te ve ahí también, tú decías, como una canción más pasional también teniendo que actuar un poquitito más ahí con tu compañera, ¿cómo estuvo la experiencia y cómo lo pensaron visualmente el video? Bien, primero que todo la experiencia estuvo súper buena, lo pasé muy bien grabando el video Lo primero que hice fue mandarle la canción Recuerdo al Pepe Garrido, que ya era el segundo video que trabajamos juntos Un cabo totalmente y se metió harto en la canción, como que intenté más o menos crear esa esencia en el video Y ahí estuvimos buscando de repente a la actriz, llegamos a la Ignacio Urie, una actriz súper buena Actrizó en la película Viola Letal, muy buena Y yo tampoco no tengo tanto margen actoral, sino que como cuando llegué al video como que me empecé a soltar de a poco Ella me dio los tips máximos ahí para soltarme, pero igual es algo que me gusta mucho Creo que me gusta desarrollar esos mis videos, que no sean tan solamente como lipsing al frente de la cámara Sino que tengan como un equilibrio entre lírica, entre el margen actoral y también el baile Y mezclar todo eso, creo que es un súper buen resultado Claro, aparte que además sirve también como para que la gente se sienta más representado también en la historia que estás contando Es interesante, me imagino que tus fanáticos además agradecen ahí verte en distintas actitudes Tú ya decías, estrenaste tu primer disco, estás adelantando lo que es el segundo Pero esto ha sido en un corto tiempo, ¿no? Ha pasado mucho en muy poquito tiempo ¿Cómo resumirías lo que fue el 2020 para ti? Que fue intenso, ¿no? Wow, sí, creo que me pasaron muchas, muchas cosas en el 2020, tanto en el freestyle como en la música Creo que se me abrieron hartas oportunidades, hartas fuerzas, que estuve buscándose harto Creo que lo de hacer música es algo que tenía pendiente conmigo hace mucho, mucho tiempo Y obviamente igual en el 2020 yo creo como a todos les pasó, se nos vino arriba la pandemia Por ahí estuve también lo del estadio social Creo que fueron hartos como obstáculos que igual me sirvieron para poder ahondar conmigo mismo Como saber por dónde quería descubrir mis propios caminos Me di a harto tiempo para razonar eso conmigo Y en sí lo tomé súper genial, en términos de freestyle igual estuve freestyleando todos los días Tratando de mejorar mi capacidad, pero igual ahora cuando se termine la pandemia Igual van los eventos de freestyle, romper al máximo, ojalá poder representar de nuevo a Chile En competencias tanto nacionales como internacionales Claro, porque es un evento donde lo principal es que ocurran en un espacio público Con mucho público, con mucha gente No sé cómo has logrado expresar un poco la necesidad de tener eso Pero cómo lo has logrado quizás como llevar a cabo Como para que no se sienta tanto esa pérdida No sé si has hecho alguna estrategia ahí Sí, en realidad como que las batallas en este tiempito se han hecho como Igual alguna a puertas cerradas Por ejemplo tuve la oportunidad de estar en la red multinacional Y obviamente fue como las ganas de ir a batallar Pero no se sentía lo mismo sin el público Creo que es como un algo totalmente que tiene que estar presente en la batalla Casi el 50% lo hace el público Porque esa reacción, ese feedback que le entrega uno cuando estáis tirando la rima al máximo Así, flasmando la energía Y de repente así, ¡guau! Todos gritan Entonces yo creo que eso es súper importante Igual para inyectarle una energía al MC que está cristaleando Y creo que eso es lo que no se ha podido dar Pero sí he estado intentando practicar mi freestyle arco Se han hecho competencias por Discord igual Que obviamente tampoco es lo mismo Pero sirve para seguir entrenando Para que cuando ya se termine la pandemia Y se pueda bajar el... Obviamente este cuidado que hay para que pueda ir la gente a ver Que yo creo que era lo esencial Y que a poco se estaba haciendo más masivo Creo que en el 2019, 2020 Fueron las épocas donde más masivo se empezó a hacer el fisco Y en particular, ¿tú, Mata, cómo llegaste al freestyle? Fue hace tiempo Recuerdo que estaba en el colegio todavía Tenía como 16 años Y un compañero me mostró así en el celular una batalla Que era Arcano de Toque Justo de esa nacional que se hizo en Chile Y me gustó la galera Como que siempre, yo antes, previo a la batalla Escribía mucha poesía Me gustaba mucho el lenguaje Solía escribir harto Y como que me gustaba la música Pero por separado Entonces cuando descubrí la disciplina del freestyle Como que se mezclaban ambas cosas Que me gustaban mucho Como la poesía y la música Entonces me empecé a interesar cada vez más Descubrí que allá en Concepción De donde soy Hacían batalla igual Así que fui primero de espectador Así como a ver, ¿no? Y ya con el paso del tiempo me atreví Y dije, ya, tengo el valor Y me voy a inscribir Y al principio obviamente No me fue muy bien Las primeras batallas Pero me gustó mucha sensación Creo que igual en la cultura del hip hop Es una cultura súper linda Y me logré encontrar con mucha gente Que me apoyaba Con amigos nuevos Creo que lo sentí igual Como una familia ya en Concepción Y así empecé a desarrollarme De a poco ya empecé entrenando Cuando descubrí igual mi estilo Que donde hacía poesía Me llevaba mucho la atención El uso de figuras literarias El estilo técnico La de skills Y ahí me fui desarrollando Con el paso del tiempo Eso era ahí en el 2017 2017 Y me imagino que la experiencia De estar en una batalla Es muy adrenalínica, ¿no? Porque exige estar muy atento Y la creación ahí Al instante Con un público Por lo menos uno Yo que no hago freestyle Encuentro que es demasiado desafiante Muy intenso Lo que se debe vivir ahí Sí, demasiado Yo siento igual Como cuando estoy previo A subirme a un escenario Como que me transformo Como que Afuera del escenario Soy Diego Pero cuando subo No soy totalmente Metalingüística Como que me meto en el personaje Y salgo Ya, a comerme el escenario Y de repente Me bajo de la batalla Y no me acuerdo Lo que estuve rimando arriba Como que Se apodera esa energía De ver al público De toda la gente Es como si Un debate argumentativo En base arriba De una instrumental Pero como que Uno tiene que defender Lo que está haciendo Como que Es sentir un poco superior Al argumento Que le está dando tu rival Y de ahí me imagino Que el pase De hacer Estas batallas A hacer freestyle A hacer música Es más o menos Natural ¿O no? O no tan así Sí, yo creo que sí Creo que sirve mucho Como base Saber hacer freestyle Para poder componer Creo que El freestyle Es una esencia De la composición Cuando se hace la música Como que Varias de esas herramientas Que te decía Como las figuras liderarias Todas esas cosas Que se ocupan En el freestyle Sirven como base Para poder empezar A componer Yo creo que Me sirvieron mucho Cuando entré a la música Como que sentí Ciertas libertades Cuando empecé a hacerlo Como te decía Igual de cuando Mi productor De repente Me mandaba una pista Lo primero que hacía Era freestylearla Para quedarme Con ciertos flows Cosas que me gustaban Me grababa Freestyleando Decía Oh me gustó esta parte Y la dejaba para un tema Y ahí iba creando En base a eso La lírica De más cosas Y creo que En Chile A poquito Se va potenciando Eso Del salto Del freestyle A la música Hay Freestyle Super destacados Que se han transformado En grandes músicas Como por ejemplo Dress Killa Que empezó en el freestyle Y después saltó la música Uno de los mejores artistas Que tenemos en Chile Y en otros países Quizás se da algo más Como en Argentina Con Duki Con Trueno Lid Killa Creo que a poquito Se va transformándose en Chile Es genial que ahora Como nosotros mismos Seamos los protagonistas De poder crear esa escena Potenciando entre los músicos Los freestylers Que creo que Hay muchísimo también Y uno no sé Piensa por ejemplo Que pienso que Cuando tú estás En una batalla Ahí los temas De los que estás Improvisando Se van dando Ahí mismo en la batalla No te van dando el pie Para tu video responder Pero en una canción Tú eres el que decide Qué quieres hablar Cómo quieres hablar ¿Cómo ocurre por ejemplo En tu caso La selección O las ideas Que dices Como Quiero hacer una canción Como de este tema O de este otro estilo Sí, eso mismo Yo creo que Como decís tú En las canciones Se dan como más libertades Como que soy yo mismo El que impongo De lo que voy a hablar Y me gusta Meterme harto en la historia Hay veces que escribo Como de mí mismo Como de Diego Como cosas que me pasan De repente Hay veces que sueño cosas De despierto en la mañana Y digo Oh, tuve un sueño bacán Y escribo una barra En un blog de notas Y en base a eso Empiezo a escribir O cosas que me pasan En el día a día Pero igual me gusta De repente meterme En este alter ego Como de Inventar una historia ficticia Y son variados Nunca me termino En algo como para hacer Una canción Sino que la saco de algo Igual me fijo mucho Usualmente En lo que me transmite El beat Cuando mi productor Me envía un beat Llegamos a algo Y de repente me imagino Digo Oh, esto es un ritmo Súper latino Que me dan ganas de bailar Entonces como que Voy a escribir En torno a eso Al contrario Si quizás me envía Un beat más triste O un trap Más zap Como que De ahí mismo va saliendo Y voy armando De a poquito Yo creo Esa realidad Que creo dentro del tema Me gusta mucho Lo de generar catarsis Y poder implantar Un sentimiento En una canción Y en general El escribir Lo abocas A hacer canciones O también Por ejemplo A escribir otro tipo De cosas en el día A no sé A expresar De otra manera Porque me imagino Que el escribir Te gusta mucho Y te debe además Servir como terapia En el día ¿No? Sí, totalmente Creo que es un método De expresión De libertad Y no solamente Lo determino A hacer canciones Usualmente quizás Hoy en día Mucho más Porque estoy muy conectado Con la música Creo que lo que estoy haciendo Hoy en día Es lo que más me llena Y más me pone feliz Pero como te decía Empecé antes Previo a la patada Incluso previo a la música Hacer poesía Hace día de hoy Todavía no he dejado De repente Estoy inspirado Y me quiero sentir Y escribo sus poemas Cuando chico Participaba en hartas cosas De poesía Y algo que todavía No me gusta seguir Hace día de hoy Leía que Tu gusto musical Va desde Silvio Rodríguez Hasta Zetangana Bien variado Mi playlist en Spotify En lo caso Es muy muy bueno Uno se ve Digo No logro Escribir un poquito De conexión Pero Porque me gusta mucho La música Yo creo que encima Tiene límites Pueden transmitirse Muchas cosas Más allá De repente Vibro mucho Con la música En sí Como fluyendo Y también siento Que por otro lado Se puede trascender A través de ella Como dejar un mensaje Marcar épocas Marcar sociedades Y creo que Cosa así Por ejemplo Es lo que hacía Silvio Rodríguez Y lo de Zetangana En sí Como llegar Hasta ese límite Me encanta La versatilidad Que tiene De poder estar En cualquier ritmo musical No solamente No solamente Sin más Y tú también Ha ido experimentando Distintos Estilos musicales Ahí que vas Másclando Con tus Canciones Imagino que también Es algo que Ocurre de manera Muy natural Porque tú lo decías Tienes todos los días Distintas influencias Musicales Creo que Hoy en día Más que nunca Uno No sé si al artista Le exige Que tenga un mejor estilo Al contrario No No se atreva A ir probando Distintas Formas De contar Su distancia Sí Yo creo que Cada vez más Se abre ese margen De generos musicales Donde se pueden desarrollar No sé Yo creo que Es un camino Intransportivo Como uno solo Donde sabe Donde puede desarrollarse Pero desde que Desde pequeño Por eso No se va a ver La guitarra Entonces siempre Mi camino de música Fue muy abierto Mi margen En eso También en el freestyle Como que Me caracterizo Solamente No por ser el rapero Que rapea Solo boomback Solo rap Sino que Me gustaba mucho Cuando me colocaba En otro tipo de vista Solía vibrar Con el rap Con de repente Hace poco Estuve una competencia De freestyle Donde colocaban Hasta bachata Hasta techno Entonces como que Me gustaba hacer Todo eso Y eso mismo Intenté pasarlo En la música Y creo que Con el primer disco Que saqué Intenté desarrollarle Ver en qué género Me sentía más cómodo Por eso hice Tan más género Que creo en ese disco Y actualmente Creo que ya voy Encontrando mucho más Mi camino Creo que me entusico Mucho más Con los géneros urbanos Creo que me gusta Mucho el reggaetón El rap El beat Y por ahí Más o menos En el tiempo A poco En el camino Estuve desarrollando Y además En este disco Con Barcelona Y claro Tú ya estás aquí Lanzando Sube Que es el primer Adelante De este segundo disco Pero Me imagino que Para adelante Se vienen Muchas más sorpresas Tú ya debes Tener ahí clarísimo Cáles son las canciones Que van a seguir sonando Me imagino que Es una sensación Es una sensación De querer mostrar Lo que ya tienes Pero hay que ahí guardarse Sí, sí Todos los días Así como que Estuve cada día Haciendo más temas Como que Intento producir Estos temas Para tener igual Un margen de donde Estos temas Que van a salir En el disco Pero obviamente Tengo toda esa ansiedad De querer sacarlo Muy pronto Hace poquito Estuve grabando Un video Con un artista chileno Acá se vienen Harto En este disco Como te decía Más draft Más reggaetón Y tengo pura ansiedad De querer sacarlo Muy pronto La verdad Que está muy bueno El material Me ha gustado Cómo he trabajado También He cambiado Por ejemplo Si bien estoy trabajando Con mi productor La masterización Esta carga De Frank el médico Que es un capo De allá De Centroamérica Donde le ha podido Dar un poquito más Este sonido urbano Que quiero adquirir En las canciones Y he logrado Trabajar muy bien Creo que me lo hago Mejor en mi equipo Para este disco Y estoy muy motivado Con que las canciones Salgan ya luego Que me tienen aquí Como Necesito sacarlas Muy pronto O sea Te vas a prever Que se va a venir Un 2021 Súper movido Súper intenso Nuevamente Para ti Meta Si Totalmente Hermano Estoy muy motivado Y creo que En mi época En la que estoy ahora Me siento muy feliz Haciendo la música Que estoy haciendo Y con puras ganas De querer sacarlo Meta Te agradezco Esta entrevista Muchas gracias Muy simpático Muy amable Te invito también Aquí a saludar A la gente Que se ha conectado Esta tarde con nosotros Y los invitas Ahí a que vean Y escuchen Súbete Un nuevo single Primero que todo Igualmente Muchas gracias a ti Por la oportunidad De conversar contigo Un placer igual De entrevista hermano Y obviamente Igual ahí agradecerle A toda la gente Que me apoya día a día Vayan a escuchar Súbete Está disponible En todas las plataformas También síganme En mis redes sociales Para que estén atentos A todos los lanzamientos Que se vienen Y obviamente Un abrazo gigante Que tengan un excelente día Y gracias por el apoyo Muchas gracias Un abrazo Que estén muy bien Que estén excelente Cuídate Rey Gracias Igual Muchas gracias a todos Nos vemos el próximo viernes Que estén bien Chau